A todas las mujeres les llega ese momento indeseable, cuando alguien, un verdulero pelado, unos chicos en el parque, el doctor o un mozo, les dice señora, y ellas todavía no se sienten una mujer grande. Por suerte, está Isue, que piensa en la mujer real de todos los días. ¿Qué va a llevar, señora? Una planta de lechuga, pelado. Pasa señora. Pero me toca a mí, ¿eh? Es que yo estaba bastante antes que la señora. Esa es usted señora. ¿A mí me habla? ¿No pasa la pelota, señora? Señora. Se olvidó la cartera. Señora. Señora, la cartera. Señora, se está dejando la cartera. Señora. Señora. Hay mil maneras de reaccionar en ese momento, pero solo una a la hora de buscar un cambio que nos haga sentir únicas. Gracias y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias del zorrito publicista.